Ah, ah, ah. Raleo, raleo. Lepte de raleo. Ya, esperate wey. Esperate wey. Esperate wey. Esperate wey. Pajos caros. Ya, esperate wey. Esperate ya, ya. ya no que llega ahora se lo podemos arreglar fucking cold no se amputos no 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 go fucking ah i got i got an idea you got an idea we got an idea oh